Hola, vamos a explicar en este vídeo el funcionamiento del protocolo eSCSI. El protocolo eSCSI es un protocolo que se utiliza en almacenamiento en redes, principalmente se utiliza en redes de almacenamiento, aunque no es imprescindible para utilizar eSCSI tener una red de almacenamiento. Sería la situación ideal, porque ya la red de almacenamiento lo que nos proporciona es un mecanismo de aislamiento adecuado para que nosotros podamos utilizar dispositivos de bloque de un equipo remoto de una forma más segura, por el aislamiento que nos proporciona la red, pero en el caso de no disponer de una red de almacenamiento se puede utilizar este protocolo en una red local, por ejemplo, sería otra situación de uso. Realmente eSCSI lo que proporciona es acceso a dispositivos de bloque sobre TCP y IP, y eso es muy importante entenderlo, porque a diferencia de, por ejemplo, el NAS, que lo que nos proporciona es un servicio a nivel de aplicación, un protocolo a nivel de aplicación que nos permite compartir ficheros, es decir, tiene que existir el sistema de ficheros en el equipo remoto y lo que se hace es que ese fichero o ese directorio se comparte con un cliente. La diferencia fundamental con eSCSI es que lo que se comparte es un dispositivo de bloque, es decir, lo que se comparte es un dispositivo de almacenamiento en bruto y el equipo que lo conecta tiene control total sobre ese dispositivo de bloque y puede particionarlo, puede darle el formato que quiera con el sistema de ficheros que prefiera y puede incluso también conectarse o montarse en más de un equipo cliente simultáneamente. Con esta serie de características y es casi realmente se ha convertido en el estándar, el mecanismo más utilizado de almacenamiento en determinados entornos, es decir, normalmente dentro del centro de datos o dentro de redes adecuadamente administradas. De hecho, cuando se venden dispositivos de almacenamiento de algún fabricante o se vende una cabina de almacenamiento de algún fabricante de estos conocidos, pueden implementar diferentes protocolos, pero seguro que implementan el protocolo y es casi para las unidades de almacenamiento que se gestionarán en ese equipo de hardware como sea oportuno. Pero una de las formas, digamos, de compartir esos dispositivos de almacenamiento con los equipos que los van a utilizar, seguro que va a ser y es casi. Es la alternativa económica a Fever Channel. Es decir, Fever Channel requiere la utilización de una serie de dispositivos y una serie de dispositivos de red como tarjetas de Fever Channel, como los switches de Fever Channel y demás, que hace que en determinados casos evidentemente sea la opción mejor porque hay unos requisitos importantes de ancho de banda, de baja latencia y demás, pero en otros muchos casos en los que nosotros no podemos plantearnos una solución de Fever Channel para implementar almacenamiento en red, pues se suele utilizar el protocolo y es casi. En el protocolo y es casi se utilizan redes convencionales, redes de cobre, redes de cobre de 1 gigabit por segundo puede funcionar y es casi perfectamente. Hoy en día en ese centro de datos probablemente sea más habitual, sobre todo para la red de almacenamiento, utilizar 10, 40 gigabit por segundo. Y bueno, pero no dejan de ser, digamos, equipos de redes más convencionales. Ustedes le ponéis todas las comillas que queráis porque no imagino que vosotros tengáis en casa switches de 40 gigabits por segundo, pero si entendéis que no es una red tan específica, o sea, no son unos dispositivos tan específicos y tan concretos como los de Fever Channel. Entonces, ¿qué elementos hay en esto de ESCASY? ESCASY además lo bueno que tiene también es que es un protocolo muy sencillo, no tiene nada raro, quizá lo único que vamos a ver un poco más raro son los IQN, la forma de denominar los recursos en la red ESCASY, pero tampoco es algo que nos acostumbramos a manejarlo y punto. Fijaros, una unidad lógica que se utiliza el término LUN, que evidentemente es el acrónimo de Logical Unit, pues es el dispositivo de bloques que vamos a compartir a través de un servidor ESCASY. ¿Vale? Si un servidor ESCASY lo que va a tener al final va a ser evidentemente un equipo que va a tener gran cantidad de almacenamiento, que quiere compartir con los equipos de la red, con los clientes que se tienen que conectar a él y utilizar alguna forma interna para gestionarlo, administrarlo, separarlo en volúmenes, en RAID, en unidades de almacenamiento en bruto, pueden ser discos en bruto, pueden ser particiones, puede ser lo que se quiera. Es decir, y cada uno de ellos para ese servidor ESCASY será una unidad lógica. Y nosotros lo que hacemos es que definimos a través de lo que se denominan los targets un determinado recurso para compartir. Es decir, nosotros definimos un target en el protocolo ESCASY, que será el que se conecte desde el cliente, y en ese target asociamos uno o varias unidades lógicas. Podemos, por ejemplo, coger, imaginaros, tres discos duros en bruto, que serían tres dispositivos de bloque, los incorporamos dentro de un mismo target y cuando se conecta al cliente automáticamente tiene esos tres discos duros que se reconocerán como tres dispositivos de bloque nuevos en su sistema operativo, los tiene a su disposición a través de una sola conexión. De forma alternativa podríamos plantear que cada uno de las conexiones tuviera su propio dispositivo de forma independiente. Entonces tendríamos tres targets, cada uno con una unidad lógica, y tendríamos tres conexiones del cliente. Depende del caso de uso. Es decir, si por ejemplo lo que queremos es que el cliente monte un RAID 5, pues le pasaríamos las tres unidades lógicas en el mismo target, porque es tan indisociable la razón de ser de esas unidades. Mientras que en el caso de que fueran cosas totalmente independientes, pues los pasaríamos unidades lógicas en diferentes targets. El cliente de ESCASI recibe el nombre ese de Iniciator, es decir, la denominación que se utiliza, la nomenclatura que utilizamos en ESCASI, y es conveniente que la conozcáis. Y una característica que es interesante también en ESCASI es que los targets se pueden definir con la propiedad que se denomina multipath. Multipath lo que permite es que si hay más de una ruta posible entre el target y el Iniciator, entre el cliente y el servidor, es posible que para garantizar la disponibilidad de ese dispositivo de bloque remoto conectado al cliente, si se perdiese la conexión por uno de ellos, se mantendría por la otra ruta. Eso evidentemente dependería, digamos, de las características de las redes, en este caso, donde estuviéramos. Y entonces, pues si tenemos más de una vía para conectar el cliente y el servidor, podríamos habilitar la característica esta del multipath. Y ya por último, por terminar con ESCASI, con estos elementos, con estas definiciones previas, pues lo que se conoce como el IQN, que es el formato que se utiliza, es el único que yo he utilizado en todos estos años, para describir los recursos. Utiliza una denominación, con la idea, digamos, de ser una denominación única, como ESCASI ya tiene muchos años y en aquella época no se utilizaban los UID. Hoy en día sería, sin duda ninguna, un UID. Un número largo, aleatorio, diferente en todo. Pues lo que se coge es el nombre a la inversa, normalmente el FQDN del dominio o del servidor. Se le pone una fecha, ¿vale? Una fecha, normalmente se suele ser una fecha significativa de algo. Y se le antepone el IQN. Es decir, un target estaría definido con un IQN punto, una fecha de forma inversa, punto, y normalmente el dominio DNS en la máquina. Dos puntos. Y a continuación lo que estaría definido es la unidad lógica, el LUM. Luego por comentaros, el protocolo, aunque nosotros no lo vamos a ver en la demo que vamos a ver, el ISNS, que es un protocolo que permite gestionar los recursos ESCASI como si se tratasen de recursos de Fever Channel. A la hora de ver ESCASI, ya os digo, una de las grandes ventajas que tiene ESCASI es que es un protocolo implementado en todos los sistemas operativos, en todos los dispositivos de almacenamiento. Es un estándar muy habitual, muy frecuente, muy fácil, digamos, de encontrar diferentes targets y diferentes iniciatores que se puedan conectar de las cosas más variadas del mundo. En el caso de Linux, que es la demo que vamos a ver, utilizaríamos diferentes opciones para el servidor ESCASI. Tenemos el Linux Input Output, el Lio, que es el que tiene, digamos, la característica de ser la versión implementada a nivel del kernel de Linux y que quizás, digamos, sea la más oficial, pero quizás al menos la que yo he visto siempre más utilizada es la siguiente, que es TGT, que es la que vamos a ver la demo. No importa demasiado, digamos, eso lo único que va a variar es la sintaxi, las cosas que tengamos que instalar y demás, pero bueno, digamos, es por que sepáis, digamos, que hay diferentes opciones. Bueno, y esos otros paquetes que veis ahí, el SCT y el ISTGT. Existían otros más, de hecho, yo hace ya bastantes años, solo he contado la anécdota, que nosotros cuando montamos en la primera versión de OpenStack, lo montamos con otra versión del servidor ESCASI, que nos encontramos en producción una limitación que a nosotros nos volvía loco, porque resulta que esa implementación, no me acuerdo cómo se llamaba, solo podía utilizar 100 targets. Es decir, llegaba el target 99 y el target 99, el siguiente, ponía el 0 y luego el 1. Entonces daba la vuelta. En la utilización de los IQN, lo cual era un auténtico disparate, porque nosotros cuando montamos OpenStack, claro que llevamos a más de 100 targets, y nos encontrábamos que solapaban, y entonces había problemas con los permisos. Bueno, nos costó un mundo encontrar ese error y cuando lo encontramos, evidentemente lo primero que hicimos fue buscar una alternativa que no tuviera esas limitaciones. Bueno, lo cuento a modo de anécdota, porque claro, a lo mejor quizás en aquellos años, en determinados entornos, tener más de 100 targets, no era normal ni mucho menos, pero bueno, con el tema de Cloud Computing, por ejemplo, y con otros muchos, puedes tener muchísimos dispositivos de bloques compartidos en red. No lo he comentado, pero realmente si pensáis desde el punto de vista de ESCAS y la ventaja fundamental que tenemos nosotros a la hora de tener un dispositivo de bloque asociado con un equipo remoto y no en el equipo cliente, es para la implementación de determinados servicios que sean independientes de la máquina en la que se ejecuten. Pensad eso lo interesante y lo importante que puede ser para tener disponibilidad, digamos, de los servicios. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un dispositivo de bloque donde ubicamos la base de datos en remoto en lugar del local, en el caso de que, por ejemplo, el equipo, sea una máquina virtual o sea una máquina física, donde tengamos ejecutando la máquina la base de datos, si tuviera algún tipo de percance esa máquina, pues simplemente sustituiríamos la máquina, pero nuestra base de datos seguiría en un target ESCAS. Además, normalmente, los dispositivos que proporcionan ESCAS no suelen proporcionar dispositivos de bloque sin más, sino que es muy habitual, digamos, que internamente la unidad lógica que comparten se le pueda proporcionar un nivel, digamos, de redundancia importante. De hecho, hay dispositivos de almacenamiento que se venden como cabinas de almacenamiento que se venden como hardware, digamos, que lo que se implementan son dos cabinas simétricas, que de manera que cuando yo pongo, creo, una unidad lógica en una de ellas, lo que se hace es que automáticamente se replican las otras. Y además, internamente, cada una de ellas tiene montado un RAID. Con lo cual, el hecho de que, por ejemplo, yo ese dispositivo de bloque que he creado con ese nivel de redundancia lo comparta, por ejemplo, para una cosa tan crítica como una base de datos, pues me da un nivel, digamos, de seguridad, de garantía, de no perder los datos tremendamente interesantes. Y además, lo que hago es que concentro, digamos, todo el esfuerzo y todo el interés y todo el cuidado en esos pocos equipos que son los que comparten el almacenamiento. Entonces, eso es muy habitual para proporcionar determinados servicios de una manera, digamos, tradicional, en general. Y entonces, las máquinas donde se ejecutan pues pueden morir. Y en un determinado momento también, como IESCASI me permite conectarlo a más de una, pues puedo pensar yo en soluciones de alta disponibilidad, de acceso simultáneo, y habría que ver otras cosas con sistemas de fichero para el tema del control de la concurrencia y demás. Pero IESCASI no nos lo proporciona, digamos, sería la capa inferior que nos proporcionase, en muchos casos, una solución adecuada para el almacenamiento. Entonces, bueno, también comentaros, en el caso de Linux, el cliente IESCASI solo hay una implementación o solo se utiliza normalmente una implementación que se denomina Open IESCASI. Y ya por último lo que vamos a pasar ahí os dejo el enlace de donde están los pasos para esta pequeña demo que grabamos a continuación.